Arranca las competidoras de la cuarta en Go Fring Park, retrasa Ryan Jem, se queda en el último lugar, salta rápidamente la torrilla Streaking Grey a tomar la punta, ataca por la parte interna, la número 3 la lleva Dancing Without Fall, viene a presionarla, también la lleva Nana Fanny por dentro, en el cuarto intenta acomodarse Harlan Legacy junto a la número 1, Ryan Jem que se recupera, junto a esta viene apareciendo Corrin Situation, por dentro hace lo mismo Kathy Zringer, y se queda Money Factor, la número 9 en la última colocación, el 8, Streaking Grey está adelante en 24-1, el primer cuarto de Milla, ataca por la parte interna, Ryan Jem que viene a presionarla, se le acomoda un cuerpo, en el tercero Dancing Without Fall, en el cuarto Nana Fanny, en el quinto Harlan Legacy, en el sexto intenta acercarse Money Factor, junto a ella viene apareciendo Kathy Zringer y se queda la lleva Corrin Situation en la última colocación, pero está cerca a solamente 7 cuerpos del primer lugar, se defiende en punta, Streaking Grey con 3 cuerpos en 48-1, la media milla, Ryan Jem está en el segundo, en el tercero pasó Dancing Without Fall, el cuarto mejora Harlan Legacy, en el quinto por la baranda Nana Fanny, desde el fondo empieza a acercarse Corrin Situation junto a la lleva Money Factor, y continúa el 5, Kathy Zringer en el último lugar, al giro de la última curva, domina Streaking Grey, Streaking Grey está adelante, allá viene Harlan Legacy a tratar de comprometer a la puntera, Money Factor también mejora por la parte externa, hace lo propio por la baranda, la lleva Ryan Jem mientras que Corrin Situation no encuentra pase, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal, es la cuarta de la tarde, Streaking Grey está en la punta, ataca Harlan Legacy por el centro de la cancha, se defiende el 8, Harlan Legacy contra la puntera, domina Streaking Grey con Jaramillo, insiste Harlan Legacy con Irado Ortiz por la parte externa, se defiende el 8 en la punta, que se les viene de extremo, extremo, ganó Streaking Grey número 8, segundo Harlan Legacy, tercero se la lleva Corrin Situation, cuarto Nana Fanny. ¡Suscríbete al canal!